Guadalajara, en México, se convirtió en la primera ciudad latinoamericana que es sede de los Gay Games, reconocidos por ser el evento deportivo y cultural de diversidad sexual más grande del mundo. 4.000 deportistas de la comunidad LGBT de 35 países, en 22 disciplinas similares a las de los Juegos Olímpicos, harán parte de la undécima edición de Las Justas, que por primera vez aceptaron la participación de personas heterosexuales en pro de la inclusión. Según Alejandro Serratos, impulsor del certamen, los Gay Games llegan a Guadalajara para visibilizar la diversidad sexual y reivindicar sus derechos. Definitivamente los Gay Games en Guadalajara son un trampolín para lograr nuestros derechos, para que se siga avanzando y para estar dentro de la agenda prioritaria de nuestro gobierno. Por su parte, Jaime Cobian, uno de los primeros activistas LGBT en Guadalajara, recordó que en los 90 le impidieron a la ciudad ser sede de un congreso internacional de gays, lesbianas y personas trans. Para él tener los Juegos significa una reivindicación tras ese rechazo. Además cree que servirán para que las personas vean de forma distinta a la población LGBT. Sí, mira, es importante indiscutiblemente la visibilidad, el apoyo que se está dando, pero lo más importante, como te decía, es el que están abonando al cambio cultural, que es el mayor de los problemas. ¿Para qué nos sirven tener leyes que sancionen, que griten la palabra esta, que no se griten los estadios, si la gente los sigue gritando? Los Gay Games 2023, organizados con Hong Kong, inician este sábado 3 de noviembre e irán hasta el día 11. Su inauguración oficial será este sábado con el desfile de delegaciones y una ceremonia en el Polideportivo Metropolitano.